Hola amigos, estamos en un video más. Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente. Y ahí tenemos a Katy barriendo. Lo que pasa es que Katy hoy está estrenando Casa Nueva. No, eso es mentira. Lo que pasa es que yo para... Bueno, encima, bueno, vamos a responder un poquito a lo que dicen muchos, o dicen por ahí. ¿Qué hubiera pasado si, digamos, Katy hubiera estar embarazada? Si Katy estuviera embarazada, ¿qué hubiera pasado? Tancho, que no tiene ni a dónde llevarse, pues ni siquiera aquí la hubiera traído. No, pues en sí, pues es algo que, digamos, si ya es algo tan serio, pues uno también se tiene que ser responsable, va, y demostrar, pues, que uno, pues, sí quiere estar con la persona, va, y pues, este, lo mejor es ser uno responsable. Eso es lo mejor que uno puede hacer, va, es, este, tomar la responsabilidad de, pues, de decir, pues, bueno, sí es mi hijo, y esto, y esto, y esto, y el otro, va. Y gracias a Dios de que, pues, él nos da, pues, un trabajito estable, nos da un, nos ha abierto puertas, ¿verdad? No solo con una persona, sino que con muchas personas. Nosotros también hemos demostrado, ¿verdad? Que, pues, no les hemos fallado, ¿verdad? Y hemos demostrado día con día de que, pues, no, este, queremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Pero también uno es un ser humano, uno se equivoca muchas veces, uno tiene errores, demasiados errores tiene uno. A veces uno, pues, hace cosas sin pensar, o sin tomar medidas aquí, ¿verdad? Sinceramente, pues, eso a cualquiera le puede pasar. Y también, va, otra cosa, yo no sé, ¿verdad? Pero había muchos que decían, ¡Ay, no, Cati, tú ya vas a tener un hijo, que es, y el otro! Cati ya es mayor de edad, yo ya soy mayor de edad. ¿Veis que vaya a cumplir? Veinti años, desde Cati, yo tengo ya veinticuatro años, hemos demostrado que hemos sido maduros. No sé, ¿verdad? De dónde me ha salido tanta madurez, pero la verdad no, no soy, no soy ni fruta ni nada, pero la verdad es que hemos demostrado, pues, de que con esfuerzo y sacrificio se logran las cosas, ¿verdad? Exacto. Y, pues, un bebé, pues, no sería un impedimento para nadie, yo siento que ni para Cati, ni para mí. Para mí, Dios va a ser una felicidad, eso es lo que tiene que ser. Y un día tiene que llegar, ¿por qué? Porque así como ustedes, o tal vez hay quienes que nos... ¡Ay, me picó algo aquí! ¡Oh! ¿Te ves una hormiga de esas? ¡Ay, amor, si tienes una ronchona! ¡Oh, tú, mera, me picó ahorita! ¡Ay, ay, ya, ya! Pero, bueno, encima, este, pues, muchos, o muchos de los que nos critican, ¿verdad? A veces, va, no se ponen a pensar, este, o que se pusieran, ¿verdad?, en nuestros zapatos, ¿verdad? O tal vez ellos hasta lo han hecho, lo han, pues, lo han llegado a hacer a una temprana edad también. No, digamos, Cati no va a ser la primera ni la última mujer en tener un bebé. Digamos, ¿verdad?, hay muchos, y yo sé de que uno no es también para que uno, ah, lo hizo aquel, yo también lo voy a hacer. No, tampoco es así, pero recuérdense que los errores existen. Pero, uno también tiene que, pues, ah, uno también entre veces lo dice, ah, no, es un error, nunca va a ser un error también, va, no sé ni qué estoy diciendo yo. Ya parezco, marruco, pop, errores existen, pero un error no existe. Ya parezco, ya parezco, marruco, pop, dices tú. No, pero en sí, pues, este, a lo que me refiero con esto es de que no es para el caso, ¿verdad?, que, pues, digan, ah, no, Cati, que estoy del otro. O los mensajes que ellos estaban mandando, que, bueno, no todos, ¿verdad?, porque no todos son así. Los comentarios que muchos estaban diciendo, ¿verdad?, que, que, este, que lo, que abortara, que Cati si estaba embarazada, que mejor lo abortara, ¿verdad? No, no, eso no es lo correcto, ¿verdad? Entonces, bueno, se están preguntando por qué motivos, pues, yo estoy aquí, o por qué motivos, pues, estamos aquí hoy. Pues, la verdad, de que, pues, esta casa es, ¿de quién andes? No sé. ¿De quién? Es de Tancho, directo, ¿verdad? No, sinceramente, es de, pues, para alquilar, ¿verdad? De que, pues, yo quiero alquilar una parte para estar más, más separados, o, pues, entre veces yo quiero tener más, más, este, espacio, ¿verdad? Digamos, en este sentido de que, pues, este, tengo, digamos, yo necesito dos cuartos, necesito un cuarto donde, pues, tenga todo lo que es computadora, esto y el otro, tenga la mesa, para que yo llegue y solo a sentarme y ya no necesito conectar nada, sino que solo, tú, enciendo y se enciende todo. Pues, eso es lo que necesito, porque, pues, en sí, este, mi, necesito más que todo un área de trabajo, eso es lo que necesito, un área de trabajo donde, pues, este, tenga todo aparte, lo que es computadora, este, como tengo un CPU aparte, ¿verdad? Entonces, quiero un monitor, quiero un monitor grande que vaya pegado a la pared, pero, donde, donde estoy, no, no, pues, no, no tengo esa posibilidad, ¿verdad? De poder ponerlo, y gracias a Dios que, pues, ahora tengo como, pues, poder comprarme un monitor más grande, pues, lo voy a hacer, ¿verdad? Porque, en sí, voy a invertir ahorita en lo que es mi, mi, ¿cómo se llama? De trabajo, ¿verdad? Porque eso es lo mejor, no sea que me lo malgaste, pues, paseando o chupando a tu madre. ¡A tu madre! 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 ¡No, no, no, no! ¿A tu madre? ¡No, no! ¡No, no! lo principal aquí a pensar es en invertir para que eso te dé para que uno ya no tenga esa preocupación de ah no pues no tengo capital para emprender entonces ya teniendo un capital uno es de aprovecharlo y hacerlo antes de que las oportunidades se terminen verdad y hay entre veces hay oportunidades que llegan y uno por no tener un capital no las toma entonces es mejor conmigo mi abuelo mira mantenía ahorradito nuestros cristalitos y siempre que que pues sale una oportunidad que de digamos va alguien quiere pues este hacer algo verdad pero como tiene enfermo esto necesita un préstamo o algo entonces uno le hace y esto o alguna otra cosa o entre veces salen terrenos baratos que pues que pues digamos digamos sultana ya vende su terreno porque su hija está enferma y lo vende a cinco mil vexales ya uno lo puede ir a vender hasta en 40 mil 50 mil imagínense cuánta ganancia pero es porque entre veces hay cosas hay este digamos hay este emergencias va por decirse así van son cosas que salen del ratito y como hay quienes que pues no pueden tener digamos no no pueden tener un ahorro porque por lo mismo va de que pues este entre veces no no alcanza ni para la comida alcanza 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 para ahorrar entonces este esta es la casita sin tanto bla 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 mostrémosle esa hora entonces esta es la casita miren aquí hay una dieta aquí hay una dieta le digo yo miren esta es la casita donde tancho va a vivir donde tancho pues este se va a apartar de su mamá ya no va a ser de mami y papi no yo nunca he sido de mami y papi yo desde el como los desde los 13 años empecé a hacer este independiente desde los 13 bueno ni tan independiente va porque en sí mi tía hubo una mi tía que siempre me echaba la mano siempre me echó la mano mi tía y me siempre me echó la mano este igual forma este pero uno aprende uno ahí va aprendiendo a hacer pues independiente o aprendiendo a que no toda la vida se va a estar con la mamá o pues uno está pero no está ahí pero uno está verdad entonces en ese sentido entonces que opinan que dicen la casita está bonita está chula entonces miren aquí voy a vivir yo y Katia no digamos esta casita está chula miren está bien bonita tiene su pozo de verdad el pozo está bueno Ander si está bueno y se mantiene tapado ahí para que no le caiga basura aquí esto es donde se le pone una bombita y si solo se le pone una bombita ya y buena agua bueno Estos burcones están muy buenos todavía. Bueno, dices. Ya se vuelve. Ya lo escucha hueco todo. Ander, tómame una foto así de lejos donde se mire la casita así. Ah, no, allá con mi teléfono. El like. Así que se mire que Tancho está en su nueva casa. No, digamos va muy pronto la mudanza. Exacto. Vamos a ver qué opinan los suscriptores o qué dicen, ¿verdad? Para ellos qué opinan de todo esto. Bueno, en sí va, ¿qué opinan? Porque hay muchos que dicen, pues, ya Tancho y Katy ya vivan juntos, ¿verdad? Este, ya únanse, pero nosotros este. Ah, ya. Ya, vamos. Ya, sí. Ok. Su mejor pose. ¿Ese es donde se mire la casa? Ajá. Ya, ok. Ahí está. Bueno, entonces, va, eso era lo que les quería comentar el día de hoy, va, de que, pues, este, la casa esta la iba a agarrar para, pues, poder tener un espacio más, va, por decirse así. Lago adentro, no, no se la muestro porque en el radio hay un cochinero. Es la mentira, lo que pasa es de que todavía el dueño no nos ha traído la llave, entonces, este, eso estábamos esperando, pero, este, ahorita que nos la traigan, pues, ya, muy pronto la vamos a dar a convocer. Es un pan, es un pan, ah, ahí hay otro, ajá. De igual forma, ahí van a ver ustedes, este, toda la serie de videos de donde, pues, Tancho se esté pasando, se esté mudando prácticamente a todo. Entonces, bueno, amigos, dejamos este video por acá y nos vemos hasta la próxima. Bueno, gracias, adiós. Adiós, adiós.